Hola, bienvenida, bienvenido a Adamas Bienestar Holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 18 de julio al domingo 24 de julio del año 2022. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Pues vamos a empezar con la lectura, ya sabes, con las cartas de Glorine Virtue de la Virgen María. Me guío por mi intuición. Y bueno, esta va a ser una lectura un poquito más rápida porque acabo de hacer la de la semana pasada. Como saben, estoy adelantando las lecturas y estoy realmente azorado de la lectura anterior. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que sale en esta. Ya muero de curiosidad. Bueno, donde quiera que te encuentres, agradezco a todos los que comparten los videos, que interactúan, que han dejado comentarios. Y bueno, estamos conectados, todos los seres. Recuerda, por más difícil que aparente ser una situación, todo tiene solución. Todo es para el bien mayor de todos los involucrados. No puedes hacer más que dar lo mejor de ti. Entonces, bueno, eso es importante recordarlo. Al igual, bueno, utilizo las cartas de la sanación con los ángeles de Glorine Virtue. Igual quería comentar que la frase de este año, que la verdad, yo la siento sumamente poderosa, que dice, no dejes, no, bueno, no permitas, no permitas que nada ni nadie opaque tu brillo. Nada, refiriéndose a una situación, por más difícil, dolorosa que sea, ni nadie, ningún alma. Sea alguien muy cercano, alguien muy lejano, no permitas que nada ni nadie opaque tu brillo. Tú brillas por ti misma, por ti mismo. Y bueno, aquí voy a hacer la analogía. Una flor no le pide permiso a nada ni a nadie para abrir su capullo y florear. Simplemente es, simplemente es. Entonces, esto es muy importante que como que lo dijeras. Tú sé tú, ¿no? Dentro de todo este movimiento, con el mes pasado del movimiento gay, lesbico, bisexual, TTTTQ, creo. Ya ni me acuerdo, son cada vez más letras. Este, creo que también eso es parte de algo que se está volviendo sumamente complejo, ¿no? Y el estar como catalogando y encasillando cada vez más. Pero bueno, al fin y al cabo lo que quiero llegar es que cada ser es y debe de ser como es y debe de poder llegar a su potencial máximo, ¿no? Hace poquito también puse en Facebook, este, en mi Facebook personal, que creo que lo voy a compartir en Facebook, ahora más bien estar holístico. De que a las mujeres se les ha olvidado lo poderosas que son, antes de que empiece con la lectura. Quería hacer este comentario. Hablando de los movimientos, ¿no? Que si es lésbico o gay, que si el feminismo, etc. Desgraciadamente son necesarios estos movimientos porque no hay una concientización realmente de la gente en cuanto a los feminicidios y demás, ¿no? Igual con los crímenes de odio a las personas gays, etc. Entonces, bueno, a lo que quiero llegar ahorita con las mujeres en específico. Me llegó esto también una noche y que es muy cierto. Las mujeres son tan poderosas, tan poderosas, que se les ha olvidado. Y bueno, para mí, este, también he comentado, el haber tenido un acercamiento una vez en mi vida con la Virgen María fue la experiencia más hermosa de mi vida, donde tocó mi alma y más conmovedora y más llena de amor y bienestar. Y bueno, es la parte femenina de Dios, ¿no? Yo de hecho, cada vez me estoy alejando más, pero bueno. Yo de hecho estoy convencido de que debería haber sido diferente la historia a través de la Virgen María como apóstol y siendo la primera regente en vez de Pedro, ¿no? Pero bueno, esa ya es otra historia. A lo que quería, para llegar a empoderar a las mujeres, es lo siguiente. Una mujer puede decidir por sí sola si va a ser madre soltera. Puede ir a un banco de esperma, de hacer un estudio, seleccionar quién cree que podría ser el mejor padre por diferentes razones o igual no hacer eso y dejarse embarazar por alguien que le gusta. Pero asumir la responsabilidad sola, en lo que quiero llegar es, ella sola, una mujer sola, puede lograr el milagro de dar la vida, de dar luz. Nosotros los varones, por más esperma que tengamos, no podemos dar luz, no podemos dar vida, ¿no? Ese hecho tan solo debería de hacer pensarte como mujer lo poderosa que eres, ¿no? Dios te dio esa capacidad, ese milagro, ese regalo de poder dar luz. Independientemente si decides hacerlo, no, quieres ser mamá, no, etcétera, no importa. A lo que voy es de que eres un ser poderoso y amoroso, ¿no? Entonces, bueno, volviendo al tema de la mujer, se les ha olvidado muchas veces lo poderosas que son. Y estoy tocando el tema en específico ahorita con la abolición del aborto en Estados Unidos. Estés a favor o en contra de la vida o del aborto, digamos, es muy independiente. Este, yo soy una persona pro vida, yo me encanta estar vivo, estoy a favor de la vida. Pero, es una decisión individual. Ninguna otra persona debe de poder tener el poder de decirte qué hacer. Sea mamá, papá, el sacerdote, el maestro, el gobierno, etcétera. Tu cuerpo es tu cuerpo. Entonces, en Facebook yo puse, yo decido si yo enfermo. Porque también está como muy de moda con los médicos, más los del Seguro Social aquí en México. De que si enfermas, bueno, te reprochan, ¿no? De que cómo no te has cuidado y cómo es posible, ¿no? Es como las personas que se llegan a embarazar sin haberlo planeado. Porque, pues, qué sé yo, estaban en el momento pasional, no había condón, se brincaron la barda y quedó embarazada, ¿no? Entonces, el reproche de los papás, cómo es posible que te hayas embarazado, no sé qué, va, va, va. Nadie puede reprochar nada a esta persona, a este individuo, ¿no? Y ahora estoy hablando ya genéricamente para todos los géneros, porque ya ni me atrevo a decir para él o para ella, porque también es para ese. Ni siquiera sé bien cómo decirlo, pues, pero el neutro, digamos, o este... Entonces, bueno, la cuestión es que como individuo nadie te puede decir, nadie, que está bien o que está mal. Tú misma, tú mismo, con tu conciencia, con tus virtudes, con tu divinidad, debes de decidir qué es lo que quieres. Entonces, también puse yo decido, ¿no? Yo decido si enfermo, yo decido si muero, yo decido si me embarazo, yo decido si contraigo una enfermedad, yo decido si quiero la eutanasia, ¿no? En realidad, ningún gobierno debería de tener la capacidad de restringir estos derechos individuales. Es como decir, ah, pues tú por ser, qué sé yo, X, pues te va a tocar el agua fresca del lago tal, pero tú por ser tal, te va a tocar tal. O sea, ¿por qué? No, todos tienen el mismo derecho. Entonces, bueno, esto era como comentario para empoderar a las mujeres y a través de esto empoderar también a los hombres, ¿no? Cada uno de nosotros decide sobre su cuerpo, sobre su vida, cómo la quiere vivir, ¿no? Y hay veces en que es importante el decir, yo no tomo en consideración a mi entorno, ¿no? Yo soy quien decide. Y conocí a una persona que yo admiro mucho en ese sentido, una mujer que es bastante exitosa laboralmente. Y decidió, porque no tenía una pareja estable, ser mamá. Dijo yo siempre que he querido ser mamá. Y pues mi reloj biológico ya estaba como que terminando, ¿no? Llegando a la zona de más riesgo. Y decidió embarazarse, tener a la bebé solita. Y es mamá y es sumamente feliz. Y yo eso lo admiro a morir porque le ha dado a un ser, a un alma, una vida buena, responsable. Sabe que, bueno, tiene suficiente dinero para poder pagarlo. Buenos colegios, buenos servicios médicos, buena educación, etcétera, ¿no? Y de una manera muy amorosa, muy consciente tomó esta decisión. Fue muy criticada por los papás, por la familia, por los amigos, etcétera. Y aún así decidió, yo quiero esto. Entonces yo creo que así debemos de vivir nuestra vida de una manera responsable. No que salga de un capricho porque, ah, yo ahorita quiero y luego me voy a arrepentir. Ahora sí que no se aceptan devoluciones. Entonces así debemos de vivir nuestra vida. De una manera muy responsable, muy amorosa. ¿Ok? Bueno, ya me pasé 12 minutos hablando sobre este tema. Pero creo que sí es muy, muy importante. Y bajo este concepto del respeto hacia nosotros mismos y a nuestra vida por respetar a los demás, ¿no? Yo pinté un cuadro que titulé No soy tuya, justamente por toda esta situación del abuso sexual, de los feminicidios, etcétera. Yo no, siendo yo lo contrario, me cuesta mucho trabajo entender como alguien. Puede creer que se puede posesionar de otra persona, sea a través de una violación, de un secuestro, feminicidio, la situación que fuera. Y sí, las mujeres son más débiles físicamente, no se pueden defender como nosotros los varones. Para que los varones se den una idea, una mujer creo que tiene el 30% de fuerza de la que tiene un hombre, ¿no? Entonces, a veces como varón es un poco difícil de entender, bueno, ¿por qué no le pegó? ¿Por qué no se defendió? ¿Por qué no tiene la capacidad física? Punto. No se puede. Y el otro tiene mucho más fuerza y se puede imponer, ¿no? Entonces, bueno, creo que es un aprendizaje para toda la sociedad ver estas situaciones que se ven por fuera. Igual de parte de, híjoles, no me acuerdo de la actriz Amber, algo, con Johnny Depp, ¿no? Trató de darle la vuelta a la situación y de demandarlo, este, y pues resulta que quien estaba acosando realmente era ella. Entonces, bueno, gracias a Dios salió a juicio todo esto y ganó Johnny Depp, pero igual existe el abuso de las mujeres a los varones. Este, la violencia empieza por lo verbal y de ahí puede irse escalando algo físico, pero siempre empieza verbalmente, ¿no? Entonces, respetémonos, amémonos y es tiempo que nos lleguemos a unir como sociedad, como seres humanos, ¿no? Todos provenimos del amor, todos somos en realidad amor y vinimos a vivir experiencias en esta vida. Y no se vale que por desconocimiento, por enojo, por miedo, por la situación que fuera, desquite a alguien su agresividad, que es la parte animal, este, y afecte a otras vidas. Ahorita se me ocurre, por ejemplo, todos los asesinatos que hay en Estados Unidos de los tiroteos, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema en Estados Unidos, de su segundo, este, artículo de la Constitución, ¿no? Que es más importante para los lobbyistas hacer dinero a través de la venta de armas y defender un artículo que ya está más que viejo. Pero bueno, en sí no quiero hablar de política, pero es mi punto de vista, ¿no? Entonces, bueno, a lo que voy ya es tiempo de que lleguemos a sobrepasar toda esta parte animal de violencia, de agresividad, etc. Porque pareciera que se está incrementando cada vez más, ¿no? Y al igual la falta de empatía, de amor, de bienestar. Muy bien, ahora sí que después de 15 minutos de introducción, empecemos. La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana. Grace, gracia. ¿Ok? La gracia divina. Y dice, I'm filled with the same beauty, poise and divine perfection as all of God's other creations. Yo estoy lleno de belleza, pose, de elegancia, digamos. Y perfección divina, al igual que todas las demás creaciones de Dios. ¿Ok? Todos somos igual de válidos. Entonces, bueno, pero el día de lunes y martes, la carta dice, fuerza, fortaleza. Es el Arcángel Miguel. Ahora sí que no se asusten. Dice Arcángel Miguel, gracias Arcángel Miguel por darme la fuerza y la fortaleza para afrontar esta situación. Esta experiencia me fortalece y hace crecer. Amén. Así se ve la carta. Entonces, bueno, a lo que vamos con esta carta. Fijándome un poquito en el oráculo de la semana pasada. Como decía, puede ser que la experiencia resulte muy diferente y parezca negativa. Y aquí nos están diciendo, tú mantente fuerte. Tú tienes esa fortaleza para afrontar cualquier situación. ¿Ok? Cuentas con todas las herramientas, con toda la sabiduría, con todas las bendiciones del universo. Cual fuera la situación, tú la puedes afrontar. ¿No? Y recuerden, al fin y al cabo, todas las experiencias que estamos viviendo, nosotros las pedimos antes de nacer. ¿No? Este, yo muchas veces cínicamente digo, para la próxima tengo que leer las letras chiquitas porque no me acuerdo viendo el contrato. Pero bueno, entonces, este, veamos cómo prosigue esto. Para el día miércoles y jueves, la carta dice bondad. ¿Ok? Entonces, bueno, nos recuerda la corte celestial de que somos bondadosos. ¿Sí? Lo que decía en el video anterior. No dejemos que esa parte animal nos sobrepase. Que es lo gutural. ¿No? Este, si no, realmente brillemos desde nuestra parte espiritual. Y dice Arcángel Uriel, ayúdame a ser bondadoso o bondadosa en mi vida. Empezando conmigo misma, conmigo mismo y expandiendo mis acciones hacia los demás. Yo soy bueno, yo soy buena. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a ver cómo termina. Viernes, sábado y domingo. Dice fe. ¿Ok? Es el arcángel Miguel y dice, mi fe en Dios, los ángeles, la vida y en mí mismo es inquebrantable. Es el pacto de luz con la existencia. Confío, fluyo y brillo en paz. Amén. ¿Ok? Entonces, bueno. Aquí lo que me llega un poquito es el control. Mis padres, igual que mi hermana, son personas de control. Y eso se vive muy difícil, tanto para ellos como para los que conviven con ellos. Porque todo lo tienen que saber. Tienen que saber quién dijo qué, en qué momento, de qué manera lo dijo, por qué lo dijo. ¿No? Y tienen que controlar todo. Esas personas sienten esa necesidad. Porque si no tienen este control, sienten que la vida va a dar una vuelta inesperada. ¿No? Pero así es la vida. La vida sí funciona. Entonces, ahí está la dificultad. En aprender de que, pues, no. El control es miedo. Tengo miedo a la situación. A no, a perder el control. ¿No? Y no me refiero a perder el control de que, uy, me voy a volver loco y voy a agarrar un cuchillo o voy a matar a alguien. Sino en el sentido de que está fuera de mi control. Ya no puedo controlar esto. Pero la vida no se controla. La vida se vive. ¿No? Y es muy difícil para esas personas, al igual, el poder trascender. Son las personas que cuando se trascienden, no sueltan. Y están un día, parece que ya, no, el día siguiente. Y otro día, y otro día. Y no se van, o les cuesta mucho trabajo irse. Porque están con el rollo, ¿qué va a hacer de mi hijo? ¿Qué va a hacer de mi hija? ¿Qué va a hacer de mi nieto? ¿Qué va a hacer de tal persona? ¿De mi esposo? ¿De mi quién sabe quién? ¿No? Y tienen la idea puesta de que sin ellos la vida no continúa. O no va a estar bien la situación, pues. ¿No? Va a haber pleitos. Y no estoy yo para aplacar el pleito. Y qué sé yo. Entonces, ese es el ego que les está hablando constantemente. Entonces, tenemos que aprender a no vivir con el ego. A soltar el ego. Darles las gracias. Es todo un proceso, ¿no? Es tan fácil, ¿no? Digo, yo a través de la meditación, aprendí esto. Y gracias a Dios, ya no tengo este programa. Porque es un aprendizaje, ¿no? Y si provengo de una familia así, pues lo aprendí. Lo tuve mucho tiempo. Y de hecho, en mi caso personal, creo que por eso tengo una ascendencia tan rígida. Alemana y China. Y la fortuna de haber nacido en México, donde es totalmente lo contrario. Entonces, hace así como que... A ver, Diosito los puso acá para que se relajen un poquito más. Y aprendan que hay otras maneras de vivir, aparte de lo aprendido, ¿no? Entonces, bueno... Al fin y al cabo, termino todo esto con la fe. Si yo tengo la fe suficiente para dejar que la vida sea vida, que Dios haga su trabajo. Que si, qué sé yo, por decir algo, llegara a fallecer mi papá, mi mamá, la situación que llegara a ser. Está fuera de mi control. O sea, Dios decidió eso. Y al igual, si es que, no sé, esta persona decide tomar mal el medicamento. O hacer una burrada, qué sé yo, ¿no? O quitarse la vida, intencional o accidentalmente. Todo eso está fuera de mi control. No me corresponde. No es mi responsabilidad, ¿no? Que si yo veo con mis papás de que, uff, aquí hay un gran aprendizaje. ¿Y por qué no aprenden? Bueno, pues esa alma decide, no, ya me estanco acá. No quiero avanzar, punto. No me importa, ¿no? Aunque tal vez en el contrato que hayamos hecho está establecido. Yo voy a estar aquí para apoyarte en esto y dejarte crecer, ¿no? Tal vez decide en el momento esa alma, ¿no? Estoy viendo que la cámara se paró. Y creo que se paró siempre después de 22 minutos, pero no sé en qué me quedé. Entonces, bueno, a lo que iba es con la fe, que la fe es muy importante. Y es saber que la corte celestial toma sus decisiones y sabe cuándo va a pasar qué cosa y de qué manera. Y eso no nos corresponde a nosotros, el cómo y el cuánto, ¿no? Entonces hay que saber respetar eso también. Y saber qué nos corresponde y qué no. O sea, el control no va. Y la gente que vive con control, pues vive muy difícilmente. Pero bueno, igual si no quieren aprender y llegar más allá del control, soltarlo. Y vivir en fe de que todo va a estar bien es su problemática. Si ves que un alma no tiene la oportunidad ahí en la mano para crecer y tira esa flor, la tiro. Su decisión o la tuya. Nunca hay que forzar situaciones, ¿no? Y al fin y al cabo, para todos nosotros, la importancia de la fe, ¿no? El saber que estamos en las manos de Dios, tanto en nuestra vida como en la de los demás. Y pase lo que pase, estamos con el amor y la protección de Dios o el universo, cual sea tu creencia. ¿Ok? Entonces, por eso la carta de la gracia, vivir con gracia. Esta gracia significa que hay como una cierta elegancia, una cierta seguridad, un temple, este, que es necesario para vivir, ¿no? Con un ejemplo de gracia. Este, me recuerdo ahora sí que a Grace Kelly, ¿no? O a estas personas que dices, wow, cómo vivieron una vida tan de cuento, como Lady Di, por ejemplo. Y eran tan desdichadas, este, y tenían tanta tragedia humana dentro. Pero aún así, con gran porte, ¿no? Vivían la vida y no por ser falsos, sino por su propio amor hacia la vida. El decir, a pesar de todo esto, yo brillo. A pesar de todas estas situaciones, yo soy. A pesar de, soy un ser amoroso. ¿No? Entonces, eso es a lo que va esta carta de gracia. ¿Ok? Y esa fortaleza la saco a través de mi fe. ¿Ok? Interacto de una manera bondadosa, la cual es la fuerza y la fortaleza que me da para continuar. ¿Ok? Entonces, yo creo que queda bastante claro. Bueno, finalmente, muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo, cumplen años. Aquí está, apoyo. La corte celestial, el universo nos apoya. ¿Ok? Contamos con el apoyo de la corte celestial. Entonces, ese es el último mensaje como tal, ¿no? La fe. Puede ser que a pesar de toda la situación, a pesar de que tal vez te pelees con la familia, te deshereden, te pa, pa, pa. Ahora, el apoyo del universo, ahí está. El apoyo de Dios, de los ángeles, ahí está. A pesar de todo, ahí está. ¿No? Y no perder la fe. No perder, este... Sí, esa seguridad de que a pesar de todo, todo está bien. ¿No? El universo ya verá cómo va a proveerme de lo que falte. Dinero, amor, seguridad, bienestar, estabilidad, qué sé yo, ¿no? Bienestar, salud, lo que fuera. Entonces, hay que tener esto muy en mente, de que Dios nos ama, el universo nos ama, por ende, igual, los ángeles y todos los seres celestiales, y nunca estamos solos, ¿va? Bueno, pues creo que queda bastante clara la lectura de esta semana. Agradezco tu paciencia, me extendí mucho más de lo que había pensado. Sabes que hago estos videos con mucho amor, y si gustas compartirlo, pues te lo agradeceré de corazón. Hasta la próxima ocasión, con mucho amor. Namasté. 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 Gracias por ver el video.